muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi olvido estamos aquí de mi canal y el día de hoy nos han pasado este videito nuestro amigo clip ya no es el típico que siempre nos manda el fadet yo creo que se enojó el fadet ya no se perdió o se le chupó la bruja lo agarró un burro y si estás viendo este vídeo vuelve pero vuelve bueno no en fin chicos el vídeo de hoy se llama la historia de la biblia en doce minutos corto y fácil ay dios mío ya vamos a hablar de cosas sobre la biblia el libro más importante de la historia de esta basura de planeta que estamos viviendo ahora mismo a ver si ve ya un meteorito nos hacemos ya todos de una vez este libro se me ha pedido de la historia mira que todo el mundo está esperando aquí el whatsapp 2 para la playstation yo soy aquí el único que está esperando la biblia 2 cuando todo el mundo sabe de que en la biblia 2 van a haber crossovers épicos no jesús no nos queda otra opción tenemos que pelear a perreo no pude resistirme os lo juro que será la última vez que lo hago o no la biblia es muy épica aunque eso sí el fandom es muy tóxico la gente dice no se juega con jesús y jesús se quedó sin pelota que yo tampoco es que me burla me interesa mucho me gusta compartirlo contigo así que se te ofende es de todas maneras pues no sé te dejo una lista de reproducción de todos los capítulos de pepa la cerda o la guarra del minecraft que mira tu hermano pequeño que son en plan que tal estáis gente de youtube en el día de hoy vamos a jugar por cada golpe que reciba me meteré esto por el culo así que antes de empezar con el vídeo el medio representa el tipo para que te suscribas a este canal con tu suscripción y campanita activada me ayudarás muchísimo en publicar más vídeos de este estilo vamos a darle ese seguido para que vea que sí ya me cansé en verdad es que no sé contar este libro es larguísimo porque la biblia actual contiene 66 libracos dentro del libro se estima que en hacer la biblia se tardó aproximadamente unos mil años en completarse y fue escrito por varias personas pero todos cuentan una misma historia a ver va a ser imposible explicar aquí la biblia en 8 minutos porque es un montón de libros lo intentaré hacer un resumen de lo más importante de la biblia cuando dios se revela lo que se explicó todo nos podemos quedarnos aquí 12 horas mínimo eh y no estoy exagerando lo digo en serio eh son muchísimos libracos tú mucha mierda dentro eh la historia de la biblia comienza en génesis esto es como el minecraft vale se inicia un mundo nuevo todo negro y toma protagonismo dios en modo creativo y dios dice madre mía esto está más negro que las frases de Kurt Cobain cuando dijo no no puede ser así esto esto está hecho una mierda voy a crear cosas para que esté más guapo así que dios crea las estrellas crea los planetas entre ellos el planeta tierra y pone plantas árboles insectos como las abejas las moscas o los mosquitos que yo sinceramente dios no sé por qué has creado los mosquitos no tienen ninguna función ah espera sí sí tiene una jodernos toda la puta noche con su sonidito de mierda el zzzz zzzz cállate hijo de puta es que cuando nos tocan los huevos por la noche de ángara de piano a seringa te lo clavas en la vena sacas la sangre se lo das al mosquito y le dices aquí tienes tu puta cena ahora deja de tocarme los huevos es que otros insectos tienen sus funciones no sé como las abejas las abejas producen miel vale las moscas su función es comer puta mierda de la basura dios después creó las aves los dinosaurios el mar oh que una persona es dios nos dio el mar para que nos hidratemos espera espera que aún no ha acabado falta el último ingrediente la sal luego por alguna extraña razón dios borró de servidor a los dinosaurios espera como que nos vas a borrar dios estaba contento con lo que hizo pero dijo le falta algo a este mundo oh ya sé faltan humanos ellos harán el mundo más bonito venga voy a crear mi primer humano con toda mi energía y voluntad voy a crear el primer humano en la historia de esta humanidad claro mujer hostia no jodas se me ha quemado bueno gente ya está ya ha hecho un chiste racista ya puedo finalizar el vídeo tranquilamente dios crea los primeros humanos en la historia llamado adan y eva en el jardín del edén que es como el jardín de la paz que depende de la versión del libro eva fue creado por la costilla de adan ja ja bromita cuando adan y eva son creados dios dice vale escucharme tontitos acabo de crear un árbol en frente con frutos que en coma un fruto de este árbol os juro que os parto las putas piernas esto lo hizo para ver la fidelidad de ellos dos pero adan y eva se lo comieron el fruto igualmente porque una serpiente algunas teorizan que esa serpiente era satanás dijo que no pasaría nada si se lo comen a ver a ver vamos a ver esquizofrénicos de mierda no lleváis ni dos horas creados y ya consumís plantas cuando comieron el fruto y eso hizo que expulsara adan y eva del jardín del edén y cometieron el primer pecado de la humanidad luego adan y eva tuvieron dos hijos kane y abel aunque kane mata a abel por celos nada tranquilos cosas de hermanos es cuando divides los pasos equilibradísimos chaval la humanidad se va expandiendo durante muchísimos años pero dios no le gustaba el resultado de los humanos porque según dios los corazones de los humanos eran perversos y malvados todos salieron como adan y eva subnormales así que exterminan a todos los humanos con un diluvio mundial a tomar por culo reseteó el servidor ataque de dos aunque meses antes del hundimiento avisó a una persona llamada noe que construyera un barco súper gigantesco para sobrevivir y hacer una nueva vida con su familia porque dios confiaba en noe ya que noe era la única persona buena que aún tenía fe en dios así que construyó un barco súper gigantesco y se llevó a su familia ya muchos animales no todos los animales del planeta sino macho y hembra para que que cojones esparmatozoides ver en el barco traía animales mucha comida para sobrevivir plantas madre mía cuánto polvo hay aquí voy a limpiar un poco la mesa la cara del narco que me contrato y después de un año del hundimiento el mar desciende y pudieron hacer una nueva vida junto con su familia y expandir la raza humana de nuevo luego noes se levanta súper emporrado del suelo babeando no pero es muy lol la historia la raza se va expandiendo de nuevo por todo el planeta como todos venían de la misma familia todos hablaban el mismo idioma había un grupo de personas que querían construir una ciudad con una torre al centro que llegara al cielo con el propósito de desafiar a dios si hubiera otro diluvio mundial o se podrían salvarse empezaron a construir la torre de babel con ladrillos había muy buena comunicación cada vez era más y más y más alta hasta que dios dijo madre mía mira estos matados me toman por gilipollas o algo sabes así que lo que hizo dios fue que todas las personas que trabajaban en la torre babel perdieran toda comunicación así es dios cambió el idioma a todas las personas que trabajaban en la torre babel ale ya acaban la feina por qué hablas diferente estás bien de la cabeza que estás bien payaso deja de basilarma como yo que pase de chichi madre mía francés tenía que ser gilipollas y no pudieron acabar la construcción por falta de comunicación te puede caer mal dios pero hay que admitir de que dios fue el primer troll de la historia luego al cabo de unos cuantos años nos presenta otro personaje llamado abraham que tiene un problema y es que no podía tener un hijo con su esposa porque ya eran muy mayores y como abraham era muy creyente y tenía fe dios le dio un hijo llamado isaac aquí todo perfecto todos panas hasta que un día dios dice escucha me abraham quiero que pilles un cuchillo y se lo claves a tu hijo isaac ehh vale ehe ehe e chichi 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 que que era broma tu bro que que cojones te pasa en la cabeza maldito enfermo de la cabeza Dios ordenó a Abraham que matara a su hijo, entre comillas, claro. Porque en el último segundo, antes de que le clavara el cuchillo, Dios dijo stop. Era para ver si realmente Abraham confiaba en Dios, ¿verdad? Eso es muy triste, ¿no? Saber que tu padre te mataría por Dios, no lo haría. Cuando Isaac se hace grande, tiene un hijo llamado Jacob. Que luego Jacob se hace grande y tiene 12 hijos. Entre ellos, José. Que José fue vendido como esclavo en el mercado por sus hermanos. Porque sus hermanos tenían envidia de él. Que como dije antes, cosas de hermanos. El día a día no pasa nada. Y José fue llevado a Egipto. Son como las fiestas aquí en España. Aquí es muy común. O sea, duermes borracho y te levantas en México desnudo. Por favor, que solo den like a este vídeo a los que les pasó eso. Después de que José esté en Egipto como esclavo, pasa un super plus twist de la hostia. Y es que el faraón de Egipto, o sea, el rey de Egipto, le hace el segundo mantante de Egipto a José. Porque tenía sueños turbios que decía que tenía que hacer subrey a José o todos se iban a la mierda. 400 años después gobierna una persona nueva en Egipto que es full hater de los israelitas. No sé por qué, no se sabe. Miau. Bro, 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 ¿qué cojo? ¿Eres un gato? Bro, es Dios, es Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué quieres que hagamos, Michi? Miau. Bato de los israelitas. ¡Ah! Salió racista el gato. Igual que yo. Hay que exterminar a todos los israelitas. Y empezaron a esclavizar a todos los israelitas porque según los egipcios, los israelitas les podían atacarles a ellos. Dios al ver todo este desmadre dijo, madre mía, qué payasos que son, me cago en todo. Venga, 10 plagas que vais a comer todos subnormales. Hola amigo, ¿qué tal estás? Soy Satanás y te vengo a recordar de que las pandemias y las inundaciones es de Dios. Yo solo hago orgías y bandas heavy metal. El rey de Egipto se cabreó mucho y expulsó a todos los israelitas de su reino para acabar con las plagas. Pero unas horas después, el rey cambió de opinión y dijo, mejor nos exterminamos. Así que los soldados egipcios empezaron a buscar a los israelitas por el desierto. Y cuando los israelitas vieron que se acercaban los soldados egipcios, Moisés, el que era otro líder del Dios, se acercó al mar, levantó el bastón y el mar literalmente se partió en dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el cuerpo de una persona normal, ¿vale? Lo que come es fruta. Luego están los que escribieron este libro, piedras colombianas. Los israelitas pasaron por medio del mar. Y cuando llegaron a la otra orilla, Moisés levantó el bastón y cerró el mar de una. Y los israelitas se salvaron de los soldados egipcios, gracias a Dios, y pudieron ir a la tierra prometida. Estos serían los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, que es cuando Dios se revela. Porque, claro, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son como más temporadas, ¿no? El Viejo Testamento, que es la temporada 1. Luego está el Nuevo Testamento, que es como la temporada 2. Que el Nuevo Testamento es más corto, tiene solamente 27 libros. Y nos cuenta la historia de Jesús. Que, por cierto, hay una teoría, no sé si es cierto, pero afirma que Jesús era argentino. No lo digo yo, lo dice esta página llamada 24con. Y dice, pero existen 10 pruebas de que Jesús podría haber sido argentino. Uno, no pagaba impuestos. Segundo, era bueno con las pros. Tercero, nunca tenía un peso en el bolsillo. Cuarto, estaba rodeado de pobres y cada día eran más. Quinto, siempre tenía una explicación para todo. Sexto, hizo aparecer vino en una reunión donde solo había agua. Séptimo, en la última cena con sus amigos no pagó la cuenta. Octavo, fue condenado mientras que el verdadero ladrón fue perdonado. Noveno, cuando lo encontraron muerto, lo enterraron sin hacerle una autopsia. Autopsia. Décimo, sus familiares fueron a visitar su tumba y ya no estaba. Ya no quedan dudas. Jesús era argentino. Pero bueno, sigamos con la historia. Jesús y María tuvieron a Jesús. ¿Qué coño? ¿Bebe con barba? Jesús era un niño muy bueno. No cometía ningún pecado y hacía milagros. Y su fama llegó al oído de todos. Porque era supuestamente el hijo de Dios. Mucha gente confiaba en él. Pero los líderes religiosos odiaban a Jesús. Porque no se fiaban de que Jesús era el verdadero hijo de Dios. Sería el hijo de tu pu... Que decidieron matarlo. Contrataron a Judas Iscariote, un seguidor muy importante de Jesús. Que le traicionaría por 30 monedas de plata. Para unas patatas del McDonald's. Aunque saben a puto plástico. Pero para qué engañarse. Igualmente están buenas. Jesús, vendrás a la última cena en el día de la Pascua. Están buenas. Quiero decir, la deliciosa cena de hoy. Judas, últimamente estás muy raro. Leonardo da Vinci hizo el cuadro de la última cena de Jesús. No sé por qué estoy intentando dibujar el cuadro. Muchos dicen de que este cuadro está petado de secretos. Como el nudo que tiene en el mantel. Que dicen que es la supuesta firma de Leonardo da Vinci. O de que el cuadro tiene una melodía oculta. Que supuestamente es la canción del fin del mundo. Si ponemos un pentagrama encima. Se puede observar de que todas las manos que salen en el cuadro. Hacen partituras. Y hacen la supuesta canción del fin del mundo. Soy ya lo único al que le ha puesto cachondo esta melodía. Pero bueno, dejando los reptilianos. Al cabo de unos días, Judas guía a los soldados donde está Jesús. Lo detienen, lo crucifican y lo matan. Luego Judas, al cabo de unos cuantos días, se arrepintió de lo que hizo. Y se ahorcó. A tomar por culo todos. Y ya estaría. Pedazo fumada, chaval. Intentar resumir 66 libracos en 8 minutos. Claramente ha ido a por lo más importante. Cuando Dios se revela y todo. Os recomendaría leer el libro si tienes mucho tiempo libre. Y no sabes qué hacer con tu vida. Dame tu suscripción para que puedas subir más vídeos de este estilo. Y no te olvides de votar el siguiente tema que estará en la descripción. Yo ya me despido, gente. Que por cierto, algo muy raro. Es que Santa Claus no ha aparecido en este vídeo. No sé por qué. Espera. Y por cierto, ¿qué te ha regalado? Me ha regalado este avión. Los envidiosos dirán que es GTA V. Ahora daré una vuelta por Nueva York. Aunque no tengo licencia para pilotar un avión. Pero bueno, todo irá. Yo me entré en el avión. ¿Qué tal? Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de reacción. Está buenísimo. Gracias, Clip, por este vídeo. No sé poca madre, va. Está buenísimo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, chicos.